hola qué tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal hoy perdonadme vengo con otra indumentaria pero es que estoy malo que he pillado un gripazo del combo de la cabeza para reventar pero es que he recibido este paquete y lo tengo que abrir lo tengo que abrir sí o sí y aunque yo esté para morir me hoy grabamos y lo vemos así que nada dentro de la intro que vamos a abrirlo pero ya bueno gente como se suele decir hay que tener amigos hasta en el infierno y mira a mí que bien me ha venido esto de hacer vídeos porque he podido conseguir este funko pao este funko que sólo lo vendía en tiendas no lo tenían puesto en la web por desgracia yo no tengo ninguna tienda de estas cerca de mi casa así que gracias al amigo alessandre que de aquí te doy nuevamente las gracias y te debo uno gracias a él que se me ofreció a ir a la tienda bueno tenía que ir me lo ha comprado y me lo ha enviado perfectamente he enviado mirar pues gracias a él podemos tener y aquí esta maravilla dios qué guapo mira qué buena cámara he hecho ahí venía bien aburrucadito hay gente yo no te pago podéis hacer ni idea como estoy yo es que me pongo malísimo cuando me refío tengo una cabeza que me va a reventar pero la verdad es como dejo yo esto dentro de la caja bueno este funko sólo se podía conseguir en el final yo no tengo ninguna final cerca el más cercano creo que el de granada no es de elevado una pasado el stanley de la san diego comic con de este año del cameo de iron man es una maravilla de funko una maravilla de funko las armas estas que son por culeras tío las del flex las de las que veis no se las voy a quitar porque las de las que veis no se las voy a quitar porque las de las que veis no se las voy a quitar porque son muy muy difíciles y casi siempre se le queda alto es una maravilla de funko tío aquí con sus gafas y su bata característica pero las gafas a este por lo menos se la han puesto un poco torcida no quiero tirar de mucho vaya que me las cargue más malo no un poco torcida en marcho hace este lado me parece a mí no quiero tirar de mucho vaya que la rompo y lo joda vuelve a su sitio o menos una pasada de fungo para los fans de marvel el tito está está muy muy guapo se mantiene bien este lo pondría ahora con el director ragnarok que tengo ahí y a lo tonto a lo tonto ya que tengo tres starly el director ragnarok este de iron man y el patio tiene que estar también por ahí no me lo estoy ni pero hoy es de hoy es de gripazo que tengo lo harto una maravilla de fungo muchas gracias nuevamente a alexandre porque tenía muchas ganas de tenerlo altito está bueno ahora como siempre los dejaré dando vueltas tenía que enseñarlo perdonarme si ha sido a lo mejor un vídeo un poco más aburrido yo no me he reído tanto pero casi casi no me sale ni la voz y es que este tenía que verlo ya este no se podía quedar en la en el paquete varios días para verlo gente espero que lo hayáis pasado bien aunque esté yo un poquillo regular y ronjo que casi no me sale ni la voz espero que os haya gustado esto es lo bueno de del coleccionismo y la gran comunidad que tenemos mira yo no podía conseguirlo y me lo han podido apañar y estoy la mar de contento lo he dicho gente os dejo con él que lo veáis y yo voy a ver si me tomo una leche calentica y me han puesto a descansar un poco estoy hecho por voy nos vemos en lo próximo yo soy antonio esto es Orgullo Friki y ahí os quedáis gente chao o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.